Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al análisis de las cartas especiales de David el Guajevilla y de Johnny me vuelves el loco Aquí estáis viendo el equipo que utilicé, antes de nada me gustaría que reventarais el botón de likes Si os mueva este tipo de vídeos, que también comentéis si los habéis probado, que os han parecido Y sin más vamos a empezar a hablar un poquitín de ellos, ¿de acuerdo? Haré una comparativa de los jugadores respecto a su versión normal Pero antes de nada quiero comentar el equipo que estáis viendo aquí, ¿de acuerdo? Usé primero un equipo de platas, con Nacho Cases, con Luis Hernández y demás Pero al grabar en temporadas cara a cara y estar en cuarta división, queráis que no, la gente ya sale con equipos bastante chetados Podría haber grabado en Amistosos Online y seguramente la gente sale más a tocarse las bolas, ¿no? Porque ahí como no se juegan nada, pues realmente hay más tirones de cable y demás Paso de grabar ahí, me gusta grabar en temporadas cara a cara porque ahí realmente la gente se juega algo Y puedes saber el potencial de cada jugador Entonces por eso al final utilicé este equipo ¿Dónde? También tenemos a Parejo, tenemos a Borja Valero, un equipo combinado de BBVA Españoles, el Toni, Arnaldo y a Caré de mi vida Y bueno, como veis, usamos a Villa de segundo delantero Ya lo explicaré un poquitín más adelante también Pero es que me gusta mucho en los atributos de respecto a pase y disparo desde lejos Llega muy bien también en segunda línea para reventarle Y con Johnny Van de izquierda puede meterle muy buenos balones Vamos a ver sus números y aquí lo veis En 11 partidos, 7 goles, recordad jugando de segundo punta y 2 asistencias Nada mal, la mayoría de goles se los lleva el Toni Sanabria Es lo que hay porque si bien el portero se hace algún paradón Siempre suele llegar con la caña Arnaldo de mi vida Y bueno, Johnny me vuelves loco También pues unos números bastante buenos en 11 partidos 5 goles y 2 asistencias Realmente la revienta durísima Pero los porteros están ahí para algo Vamos a ver una comparativa respecto a sus versiones normales Y luego volvemos a hacer ya lo que es la despedida del vídeo, señores Bueno chavales, vamos a empezar por la versión especial de Villa Ahí veis los atributos, ahí veis la comparación Un punto más en ritmo, 3 más en tiro 4 más en pase 2 más en regate 3 más en defensa Y 3 puntos más en físico Además, con la especialidad de Halcón Potenciamos el ritmo, el tiro y el físico Y es que eso se nota que flipáis Ya tiene un golpeo buenísimo la versión normal Con lo cual, la versión especial es un auténtico demonio Como ya os expliqué, lo utilicé de segundo delantero En la versión normal, ahí veis que lo tengo de MC Y es que, al no tener ese ritmo tan explosivo Tal vez, pues teniendo un punto un poco más potente Un poco más veloz Podemos aprovechar más había como segundo llegador Como segundo delantero Como media punta Y es que la revienta muy muy bien desde lejos Y con esa mejoría en el pase Te mete unos balones al hueco Terribles Ahora, vamos a ver el perdigón de Kangas Bueno, Johnny, me vuelves loco Perdigón de Kangas Demonio de la dan de izquierda Un punto más en ritmo Cuatro puntos más en tiro Tres puntos más de pase Tres puntos más de regate Tres puntos más de defensa Y dos puntos más de físico La media le sube tres puntos Y si tengo que destacar algo de este hombre Es que la revienta que flipáis Aparte de que se nota que corre un poco Ese punto más de ritmo se nota muchísimo El arrebentarla es una cosa maravillosa No veréis muchos goles en la recopilación Pero porque es que hay muchísimos paradones En serio Es una auténtica bestia Y por el precio que está Lo recomiendo al 500% señores Bueno chicos Espero que os haya gustado Esa comparativa de atributos También quería recomendaros Que fichéis si podéis A Sanabria Sif Porque bueno Tiene unos números muy buenos Y es un delantero muy completo De acuerdo Y funciona muy bien Si queréis probar con este equipín Ahora os dejaré con una recopilación De algunos goles que he metido De acuerdo Ya sé que no hay muchos Pero son bastante buenos Y bastante interesantes Esos mirlos de verano Recordad dejar vuestro like Suscribiros si os molan estos vídeos Y adelante con Villa Inform Y Johnny Inform Un saludo a todos chicos Vamos guajes Pusha Sporting Alante y alante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!